Música 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 Estamos en casa de la Villabromía Central La señora Rocío Chauca y la señora Israel Chica que estamos aquí en casa De esta forma vamos a ir a empezar la fiesta de bajada para la Virgen de Carmen y el Defensor Carmen Guaropondo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya pasó. Bongo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. A todos que nos veen, por las redes sociales. Estamos a... Vamos a continuar con la transmisión. Han terminado las danzas. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas papillas! ¡Buenas danzas! ¡Buenas papillas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aprovecha, aprovecha. Gracias. 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 Gracias.